comentar que según la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, han llegado más de 777 mil peregrinos a la Basílica de Guadalupe. Hoy es el Día de la Virgen de Guadalupe, por eso es que no hay conferencia de prensa mañanera. Asimismo, la Guardia Nacional instaló 11 puntos de vigilancia en la Basílica de Guadalupe para preservar la paz y llama mucho la atención que tras años de restricciones sanitarias por la pandemia, pues regresen los peregrinos a su casa, a la Basílica de Guadalupe. Aquí queremos insistir hasta el cansancio que no tenemos ninguna intención de ofender a los que no creen, pero somos muy respetuosos de los que sí. Nosotros creemos, por supuesto, muchos de los miembros del equipo de Sin Censura, y con mucho gusto celebramos lo que muchos mexicanos, a la Virgen de Guadalupe, con muchísimo gusto, con muchísimo cariño. Así comenzábamos este espacio con mañanitas que le cantaba don David el Grande, y pues llama la atención que casi un millón de personas están congregando ahí, en la Basílica de Guadalupe, en estos momentos, según la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que hay varios puntos de vigilancia establecidos por la Guardia Nacional, y que después de la pandemia y de serias restricciones, ya puedan regresar los peregrinos a su casa, ahí al Tepeyac, ahí, a la Basílica de Guadalupe. Por supuesto que estaremos muy, muy pendiente de lo que siga surgiendo ahí en la Basílica de Guadalupe, le estaremos informando. Mientras tanto, no sé si, mire, quiero cerrar con esta nota y le pido a don David que no.